Hola, mi nombre es José Mateo Doris Izabal y bienvenidos nuevamente al curso de Unity desarrollado por el Hablas-T En el día de hoy vamos a enfocarnos a lo que es la jerarquía En las jerarquías es muy importante saberlas utilizar Debido a que todo lo que vayamos creando a lo largo de nuestro proyecto Como lo venía diciendo en el anterior video Se nos puede ir agrandando mucho nuestra escena Tanto que si no tenemos un orden se nos vuelve un descontrol al sistema Para ello siempre utilizamos el método de jerarquías Donde como todos sabemos la jerarquía Que es la definición de padre, la definición de un hijo Donde lo que hagamos en el padre va a repercutir en el hijo Pero si hacemos algo en el hijo nos repercute al padre Ejemplo, vamos a crear un cubo Vamos a cambiarle el nombre, vamos a decirle que este cubo se llama padre Y vamos a cambiar el otro nombre a este cubo Que se llame hijo Para que este cubo sea hijo de este cubo que se llama padre Lo único que tenemos que hacer es coger el cubo hijo Y sobreponerlo o arrastrarlo arriba de padre Ya de ahí nos va a generar como una pequeña intentación Donde nos va a decir que este cubo padre ya tiene un hijo Que se llama cubo hijo Al igual lo podemos guardar u ocultar Para tener un mayor orden dependiendo ya de que tan grande tengamos el proyecto Pues es muy recomendable eso A lo que vamos con jerarquías principalmente Y lo que vamos hablando es que Todo lo que hagamos en padre le va a repercutir al hijo Ejemplo, si yo muevo el cubo padre Me va a mover también el cubo hijo Si yo roto El cubo padre También Lo va a mover el cubo hijo Pero Si yo muevo el cubo hijo Solo No le pasa nada al padre Y si lo roto tampoco le pasa No va a repercutir nada en el padre Las jerarquías son muy importantes en Unity Debido a que así podemos Generar algunos movimientos simples Más simples que en otros motores de videojuegos O en otros motores gráficos Donde podemos trabajar con algunos objetos que tengan físicas Y otros que no Y viceversa Esto es todo por este video Nos vemos en el próximo Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de nación Proyecto cultural, científico y colectivo de nación beğen 눌러 yacağım Y me lo h BB Mir�ỉacje Un saludo No